En San Gabriel la tensión no termina, porque desde hace 15 meses que 21 familias fueron desplazadas por los grupos armados que operan en el sector, muchos dicen que los delincuentes aparecen y desaparecen e intimidan a los que permanecen en la zona. Nosotros nos inquietamos mucho porque se metieron por unas partes donde no deberían. Durante un recorrido, representantes de la personería, Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas constataron el miedo y la zozobra de los habitantes. 16 familias se resisten a regresar. Todavía hay temor en la comunidad, todavía hay violencia dentro del sector. Traen policías de otro lado así uniformados, que uno no conozca y que pegándonos, quedándonos puños en la barriga y cachetadas en la cara. Aunque se desestima por el momento un nuevo desplazamiento masivo, todavía se ven casas con sellos de protección. En lo corrido del año, las autoridades han atendido ocho muertes violentas ocurridas en sectores cercanos a San Gabriel, como Bellavista y La Loma.